Con la experiencia de cuatro décadas de trayectoria, la agrupación Los Ángeles Azules regresa a la Ciudad de México, después de haberse convertido en un éxito durante el Festival Coachela, esta vez para presentarse en el Palacio de los Deportes con motivo de la promoción de su más reciente material discográfico. Gracias por ver el video.